Hola a todos, he tenido la oportunidad de probar el mejor teléfono de OnePlus del año 2021, el 9 Pro, y también el mejor en lo que va del 2022, el 10 Pro. Ambos saltaron al mercado con los mismos precios oficiales. En sus versiones de 8 GB de RAM y 128 de memoria interna costaban 909 euros, aunque OnePlus es una marca para la que podemos encontrar bajadas importantes en los precios a medida que transcurren los meses. Así que el 9 Pro, por ser de la generación pasada, es posible comprarlo significativamente más barato, unos 700 euros en Amazon España, y también lo he llegado a ver por en torno a los 550 euros en AliExpress en su versión china con la ROM global. En cambio, para el caso del 10 Pro, por el momento es imposible ver esos precios, porque globalmente acaba de salir. Pensad que la mejor oferta que yo he encontrado en el momento de grabar estas imágenes ha sido unos 890 euros para la versión más top del dispositivo con 12 gigas de RAM. Es decir, una rebaja de algo más de 100 euros con respecto al precio oficial. Con toda lógica, podríamos pensar que es normal que el 9 Pro esté mucho más económico porque al ser más viejo tendrá que ser también bastante peor. Pero vamos a ver si esto es verdad o no. Fijaos en las características que os listo en pantalla de ambos. Hay similitudes más que evidentes. De hecho, si marcamos las diferencias más significativas en rojo, vemos que estamos ante móviles muy, muy parecidos. Eso sí, externamente el cambio de diseño por la parte trasera es notable. El módulo de las cámaras se ha rediseñado y la superficie de la tapa del 10 Pro tiene un acabado poroso. Quizás a mucha gente le guste más el diseño del 9 Pro por ser más armonioso en su conjunto, pero en el tema de gustos no hay nada escrito. Lo que sí que tenemos es una disposición de botones muy, muy similar, incluyendo en ambos casos el mítico slider para poder modificar el modo de sonido del dispositivo. En cuanto a dimensiones, son también muy parecidos, sobre todo en el alto y el ancho. En el grosor es ligeramente más grande el 9 Pro, a pesar de tener 500 mAh de batería menos. Respecto al peso, el 10 Pro sí que tiene 1 o 2 gramos más, seguramente provocados por una batería más grande. Por otro lado, en referencia a las pantallas, en el día a día aparentemente no notaremos grandes diferencias. Ambas tienen ligera curvatura en los laterales, que personalmente preferiría que no estuviese. También cuentan con muy buena representación cromática, respuesta táctil muy rápida y una fluidez buena y adaptable en el caso del 10 Pro, ya que en el 9 Pro los hercios no parecen muy adaptables. Por ejemplo, en un menú estático, en el 10 Pro vemos 10 hercios, pero en el 9 Pro se mantienen los 120. Esto claramente parece que es un problema de software, porque los dos móviles tienen tecnología en la pantalla para poder adaptarse a distintos hercios. A pesar de esto, lo que realmente me ha llamado la atención es que según mis mediciones, el brillo máximo en modo automático en el OnePlus 10 Pro es más bajo que en el 9 Pro. E insisto de nuevo, ambas pantallas parecen idénticas en cuanto a especificaciones. Hasta este momento no hemos encontrado grandes diferencias, e incluso no siempre gana el OnePlus 10 Pro a pesar de ser el más actual. Así que es el momento de evaluar el rendimiento. Recordemos que el 10 Pro lleva al que se supone el chip más potente para Android del 2022, mientras que el 9 Pro incorpora al mejor del 2021. Sin embargo, hay sorpresas de nuevo en este aspecto. El Snapdragon 8 Generación 1 del 10 Pro en términos brutos según los test de rendimiento es más potente, algo que podéis ver en esta gráfica de mis resultados ejecutando el famoso AnTuTu. Lo he lanzado cinco veces seguidas en cada uno de los dispositivos y he anotado la puntuación final en cada una de las iteraciones. Siempre ha estado por encima el OnePlus 10 Pro, salvo en la quinta ejecución donde, fruto del calor, los dos dispositivos han disminuido su puntuación. Sin embargo, porcentualmente ha caído más el 10 Pro y lo hace tanto que incluso el 9 Pro supera sus puntos. Por otro lado, con el famoso videojuego 3D y en Sin Impact me he llevado una tremenda decepción, ya que ha funcionado mejor el OnePlus 9 Pro desde el minuto cero hasta el final de la prueba. Podéis verlo en los resultados de los fotogramas por segundo generados en cada uno de los móviles. Esto creo que es por falta de optimización, porque aunque fuese solo en los primeros minutos del juego, el 10 Pro debería estar por encima. De hecho, en los test sintéticos de rendimiento para evaluar el apartado gráfico, el 10 Pro es superior. Eso sí, ya sabéis que esta clase de test son digamos pruebas de laboratorio. Por eso me gusta analizar realmente cómo se comportan con aplicaciones reales los dispositivos. Por ejemplo, he renderizado un vídeo en 360 grados y sorprendentemente el 10 Pro tarda más en hacer la misma tarea, algo que no me esperaba. Me ha dejado con la boca abierta que el 9 Pro sea más capaz y más veloz con el software actual. Y digo software porque ambos tienen Android 12 y cuentan con la capa de personalización o si no ese, que por cierto cada vez está más diluida ya que actualización tras actualización parece converger hacia el software de los teléfonos de Oppo y Realme. No obstante, podríamos decir que esto es el apartado visual. Lo que nosotros vemos más abajo y más opaco para el usuario final está el núcleo del sistema, donde se hace la gestión de la energía y del procesador entre otras muchas cosas. Y aquí he visto que la gestión de las frecuencias del procesador se hace de manera diferente en los dispositivos. Básicamente utilizan distintos algoritmos, algo que puede influir en el rendimiento y en el consumo de energía. Precisamente la energía es un tema vital en un teléfono y condiciona brutalmente a los fabricantes. En este caso ya os he dicho que el Pro tiene 4500 mAh de batería y el 10 Pro 5000. Con mi uso particular, los números de autonomía en ambos casos se mueven en torno a las 5 y 6 horas de pantalla encendida en una jornada de utilización, aunque para ser justos creo que el 10 Pro en este aspecto ha sido ligeramente superior. Lo bueno es que ambos tienen la posibilidad de realizar una carga súper rápida. El 10 Pro nos viene con un cargador de 80 vatios, mientras que el 9 Pro de 65. Pero más o menos tardan unos 30 minutos en llegar los dos al 100%. Recordad que el 10 Pro tiene más batería, por eso tardan casi lo mismo. En otros apartados, como el desbloqueo biométrico, no he visto diferencias muy significativas. Quizás lo que más llama la atención es la posición de la huella en pantalla, que me parece más natural en el 10 Pro por estar un poco más arriba. Para la conectividad os digo más de lo mismo. En los dos tenemos 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC y GPS Dual con valores similares según mis pruebas. Donde encontramos diferencias que nuevamente me han llamado la atención ha sido en el último apartado que os quiero comentar, el de las cámaras. Para el sensor principal no se han comido mucho a la cabeza, han instalado lo mismo que teníamos en el 9 Pro. Un Sony de 48 megapíxeles acompañado de una apertura f1.8 y estabilización óptica. De hecho, he disparado de día en exactamente la misma escena con los dos teléfonos y me cuesta ver diferencias más allá de un ligero cambio de tonalidad. Fijaos incluso que si ampliamos una imagen vemos prácticamente lo mismo. Por la noche llama la atención como en algunas escenas hay diferencias notables a pesar de estar ante el mismo sensor y prácticamente el mismo software. Así que esta diferenciación puede derivar del procesador que se encarga de gestionar toda la información que es recibida a través del sensor. La verdad que en alguna que otra toma he notado como el OnePlus 10 Pro emborrona más la imagen dándonos menos nitidez final. Algo que también he experimentado con la cámara gran angular de 50 megapíxeles del OnePlus 9 10 Pro. El 9 Pro en automático, sobre todo por la noche, es más solvente. Así que si queremos más o menos igualar los resultados debemos disparar en modo noche con el OnePlus 10 Pro. La ventaja que tiene el 10 Pro con esta cámara es que nos da más juego en cuanto a amplitud visual ya que incorpora más modos. Me ha gustado que los dos incorporan teleobjetivo para poder tener un zoom óptico de unos 3,3 aumentos. De día dan resultados decentes con diferencias nuevamente en el color. Eso sí, debemos ser conscientes que con baja luminosidad el móvil no usará realmente este tipo de cámaras teleobjetivo ya que su software decidirá utilizar la cámara principal y hacer un recorte digital. Y esto ocurre porque los teleobjetivos tienen poca apertura focal y recogen por lo tanto poca luz. En el apartado de vídeo con el software actual hay cosas que realmente no comprendo. Con el móvil de nueva generación como máximo en 8K alcanzamos los 24 fotogramas por segundo, mientras que en el 9 Pro llegamos a los 30. Con el modo super estable nos ocurre algo similar. En el 10 solo podemos activarlo en resolución 1080, mientras que en el 9 Pro lo podemos usar en modo 4K. Es decir, que hemos ido viendo a lo largo del vídeo que el nuevo móvil no es que solo evolucione muy poco con respecto a la generación pasada, sino que en algunos apartados es incluso hasta peor. Y sí, ya sé que podemos pensar que es por falta de optimización y por el software, pero no es lógico que los compradores nos estemos acostumbrando a que los móviles cada vez salgan más deprisa al mercado a cambio de ofrecer mejoras ínfimas y optimizaciones deficientes. ¿Vosotros qué opináis sobre este tema? Decídmelo en los comentarios porque me interesa muchísimo saberlo. Os voy a leer absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.